Y hoy la mayoría en este Congreso tiene todo el poder y tiene toda la responsabilidad del retraso en la aplicación de esta Constitución y los hacemos un llamado a que esta sea la última ampliación de plazos que le damos a la implementación y a que viva nuestra Constitución. Lo que nosotros hemos dicho es que los plazos que se están planteando en el dictamen son un exceso. Que sí es necesario por las circunstancias ampliar los plazos, que no es causa de la oposición, que no es nuestra responsabilidad. Dejo claro en esta tribuna que no fue responsabilidad de la oposición que llegáramos a esta circunstancia de necesidad de ampliar plazos. Llegamos a esta circunstancia porque la mayoría tuvo diferencias internas en el primer semestre y estuvimos todos inmersos y secuestrados en ese proceso. Llegamos a esta circunstancia. Llegamos a esta circunstancia. Llegamos a esta circunstancia. Llegamos a esta circunstancia.